Y ya estamos de regreso aquí en Tiempos Alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan y llegó el momento de hablar de la artista del momento, de Taylor Swift, quien nos ha entregado una nueva producción discográfica que está, pues bueno, en todos lados. Se les voy a poner así. En el momento en que Taylor Swift estrenó su nuevo álbum, Midnight, así a nivel mundial, la plataforma de Spotify se cayó. El tráfico que generó su nuevo álbum musical provocó que los servidores de Spotify no pudieran, no pudieran con la cantidad de gente que lo estaba escuchando al mismo tiempo y pues se cayó. Así de importante es la influencia de Taylor Swift en toda la industria de la música. No por nada, sus fans, las Swifties, le apodan la industria musical. Ella no es parte de la industria musical, ella no es miembro de la comunidad artística, ella es la industria musical. Así que, pues vamos a hablar un poquito de todo lo que ha rodeado alrededor de este álbum y seguiremos con su reseña musical. Y es que es muy interesante todo lo que ha logrado Taylor Swift durante estos últimos años. Y es que, para empezar, hay que hablar un poquito de ese drama que tuvo con su disquera original, que era Big Machine Records, quienes, pues, le podemos deber el hecho que publicó sus primeros trabajos, pero que empezaron como a ponerle esas condiciones laborales terribles a Taylor Swift. Ahí tenía problemas un tanto más grandes que, pues, no hay que ahondar mucho en ese caso. Lo que sí hay que decir es que de los principales problemas que tenía con Big Machine Records era que Taylor Swift no era dueña de sus canciones. De la composición sí, no, pero de la canción como tal no. Y ella dijo, ¿saben qué? Yo agarro mis cosas y me voy. Al principio le decían que era una... se iba a sepultar artísticamente, que eso era como el fin de su carrera. Y vaya, que estaban equivocados. Porque a partir de ese momento, Taylor Swift saca, pues, ya en este momento serían tres álbumes originales y van dos álbumes relanzados que han sido éxitos rotundos. Para empezar, Folklore, Evermore y ahora Midnight. Son tres álbumes originales que, miren, Folklore y Evermore se han llevado Grammys, así, a lo bestia. Y Midnight, de una vez les digo, también se los va a llevar. Y, por otro lado, sus álbumes relanzamientos, que en este caso son Fearless y Red, pues, han generado toda una ola muy interesante en la que la gente, pues, le encantan estas nuevas versiones de su canción. Es la misma canción, pero con una nueva óptica, con una, digamos, una reivindicación de las canciones, por así decirlo. Las ediciones tienen canciones inéditas. El tema de All Too Well, que originalmente no era el más popular del álbum de Red, se volvió en el más popular con una versión de 12 minutos, teniendo un cortometraje, hasta la nominaron, creo, la metieron a nominación a los Óscares. Entonces, ahorita Taylor Swift está en el momento cumbre de su carrera. Podemos decir muchas cosas de Taylor Swift, pero es innegable que ahorita estamos viendo como el momento en el que Taylor Swift está en el punto más alto de su carrera y aún no vemos que vaya para abajo. Seguimos viendo que sube y sube y parece ser que no se está deteniendo. Parece ser que todavía vamos a seguir viendo este ascenso de Taylor Swift. La hemos visto que no se ha detenido en esta trayectoria de éxito. Cada vez son más los fans de ella y creo yo que con muy buena razón. Con este último lanzamiento de su álbum Midnight, simplemente se ha demostrado que de la música hay muchísimos fans y creo yo que aquí Taylor Swift demuestra que ella es una de las compositoras más talentosas que ha dado esta generación. Además, ya en el bloque pasado les hablé un poquito del productor Jack Antonoff, quien también aquí, no sé si ustedes lo sabían, pero es el productor de este álbum de Midnight. Así que vaya mancuerna que hacen para este nuevo álbum de la composición lírica de Taylor Swift y la producción de Jack Antonoff. El mejor productor del mundo, para lo que muchos son, la mejor compositora del mundo. Así que tenemos, digamos, la combinación, pues una combinación, ni siquiera podría describirlo en palabras, es la combinación ganadora. Entonces, podemos ver que Midnight es una superproducción y que curiosamente, pues carece de, digamos, productora. Es una producción indie, que es a manos de la misma Taylor Swift, que ella es dueña de todo, la producción, los discos máster y que ella, pues simplemente, pues logró independizarse a tal manera en lo que podemos decir curiosamente, ¿no? Que es la artista indie más exitosa de todo el mundo. Así terminó siendo Taylor Swift, ¿no? Entonces, pues así está como el contexto que trae, pues musicalmente, ¿no? Y socialmente, pues ahora sí que me voy a limitar a algunas cosas, ¿no? Porque los fans de Taylor Swift, las Swifties son bien intensos. Ellos conocen la vida del artista de cabo a rabo y lo que no conocen se lo inventan. Entonces, todas las canciones de este álbum, pues son muy personales. Algo que me gusta de la composición de Taylor Swift es que habla de una manera muy honesta. Entonces, tiende a expresar ciertos episodios de su vida que uno como crítico, pues tiene que verlos fríamente y tiene que analizarlos como desde la perspectiva, pues externa, ¿no? Pero a los fans les encanta ver la vida de Taylor Swift en las canciones, ¿no? Por ahí vi que este álbum estaba dedicado a cierto exnovio que, pues no le veo el caso mencionarlo, que era como una carta de disculpa, ya que lo encontró en un periodo de su vida pues muy complicado para el artista de Taylor Swift. Entonces, creo yo que a veces sí es un poquito invasivo como la gente lo interpreta, pero me parece interesante también que esa misma honestidad con la que los fans, pues ya saben su vida, pero esa misma honestidad, pues está presente en sus letras, ¿no? Así que, pues bueno. ¿Qué les parece si a continuación escuchamos una canción de este álbum musical de Midnight? Esto se llama Karma, porque recuerden que es tiempo de música y son tiempos alternativos, así que súbele. Esto es Taylor Swift. Y ya estamos de regreso aquí en tiempos alternativos para seguir hablando de los temas que más te gustan. Y bueno, para empezar, vamos ahora sí a hablar de la reseña musical de Midnight's de Taylor Swift. Y pues creo que hay que empezar con el hecho de que esta producción es producto de la unión entre Jack Antonoff, el mejor productor del mundo actualmente, y Taylor Swift, la mejor compositora del mundo actualmente, lo que es para muchos en este momento. Entonces, tenemos esta como mancuerna que nos han traído una producción, creo yo, espectacular. Entonces, vemos que... Ahora sí, vamos a compararlo un poco con otros trabajos de Taylor Swift. Yo creo que desde que Taylor Swift empezó a sacar todo por sí misma desde que se hizo independiente, ha mesurado mucho su estilo musical. Con Folklore y Evermore, ella hizo trabajos más personales en el sentido en que sus estilos musicales se adentran más en el género Folk. O sea, nos alejamos un poquito del pop estrafalario, del pop comercial que tenía en sus producciones anteriores, y nos vamos de lleno completamente a ritmos acústicos, vamos a verlo a este folk pues bastante más leve, ¿no? Entonces, eso es algo que creo yo que fue un buen giro en su carrera musical. Incluso en las reediciones de Red y de Fearless también vemos un poquito esa mesura. Si comparas canciones como All Too Well o incluso, digamos, la más movida, ¿no? I Know You Were In Trouble en la original, pues hay mucho sintetizador, mucho instrumento electrónico y después ya no, después ya es... Todos los instituyen con instrumento musical real. Eso es lo que representaba la nueva Taylor Swift, ¿no? La Taylor's Version, por ejemplo. Y con este nuevo álbum, Midnight, cambian un poquito, ¿no? Se regresan. No es que ya den un paso atrás, pero como que voltean a los trabajos anteriores, ¿no? A ese pop, digamos, comercial, por así decirlo, y lo mezclan con el nuevo estilo. Porque en definitiva no se han alejado de lo que significa ser la Taylor's Version actualmente. Midnight tiene este ritmo mesurado que las nuevas producciones de Jack Antonoff pues han permeado ahora sí que la escena musical actual. En definitiva, Midnight, pues sí, es movido, tiene buen ritmo, pero sabe usar muy bien los silencios, sabe usar muy bien los instrumentos y sobre todo que sean muy claros que era algo que la industria musical carecía. Y creo yo que Jack Antonoff si es reconocido en la industria es precisamente por eso. Si ha logrado que tantos discos se venden bien y sean tan bien reconocidos por la crítica es porque en definitiva le ha quitado el ruido a la música. Ese es un tema que he hablado en otro programa y ya estaría bueno retomarlo, pero la música, la industria musical se había llenado de ruido. Pensaban que los sintetizadores o la música digital iba a significar un aumento en ventas y pues realmente sí pasó eso. Los discos más vendidos tenían una de ruido terrible, no podías distinguir los instrumentos y Jack Antonoff en su estilo musical logró bajarle a eso, ya podía saber qué instrumentos estaban tocando y Taylor Swift como compositora también se centró en eso, también se centró en que todo fuera muy bien definido y Midnight también es eso, pero la característica es de que ahora es el estilo digamos pop pero definido, creo yo que eso es lo que mejor puede definir a Midnight, un estilo pop definido. Entonces, en el tema de la composición ahora sí lírica, pues los temas siempre son similares porque son muy personales para Taylor Swift y creo yo que siempre ella brilla por la calidad de sus letras, en canciones como The Question ella habla de despecho, no es la primera vez que habla de despecho en Maroon ella habla de cosas que hubieran podido pasar en venganzas con Karma o en Villain's Shit que pues sí, o sea, son canciones que nos hablan de temas conocidos pero que ella siempre logra darles un toque personal y eso creo que es algo que es muy característico de ella y pues lo vuelve a replicar y vuelve a triunfar. Creo yo que que si bien Taylor Swift no es esa artista que le guste digamos salirse mucho de su estilo musical no es esa experimentadora del género en definitivamente sí es la que sabe mejor establecerse en lo que ella representa ¿no? Entonces creo que Midnight logra dar como un paso firme en un género que necesitaba renovarse definitivamente que era el pop entonces ahora sí que hay un meme que decía que Midnight es como la combinación entre 1989 y Reputation y creo yo que tiene cierto de razón pero también yo le agregaría que sería como el Taylor's Version aparte hay un paréntesis así que creo yo que esa es como la reseña yo que hago mi análisis de todo el álbum de Midnight de Taylor's Version que está muy bueno y a continuación les voy a dejar con una canción que me parece que es la mejor representante del álbum esto que vas a escuchar a continuación se llama Antihero y lo escuchas aquí en tiempos alternativos así que súbele a la música too big to hang out slowly lurching toward your favorite city pierce through the heart ¡Gracias! ¡Gracias!